¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona. Ya estamos en Cebec y ahí están los cambios que hice por fuera de cámara. Ya tengo a... He cambiado algunos personajes que estaban del antes del capítulo por fuera de cámara. Bueno, obviamente porque ya llegaron al máximo. Y como ven, Twixter ya está al máximo también. Y listo. Y sin más que decir, ¡comenzamos! Ah, por cierto, voy a mostrar las cartas que conseguí tanto por... tanto grabando como por fuera de cámara, creo yo. Y listo. Sin más que decir, ¡continuamos! ¡Ah! Y nos tapamos con un enemigo. Como ven, ya tenemos la carta del ángel y la de Kimono. Vaya, nombres originales que ponen. Vamos a... ¡Ah! Lástima que el Parabite... Bueno, a mí... Blast sí se puede ejecutar con esos enemigos. Vamos a poner una... Vamos a atacar con Chill All. Y... ¡Puño a hierro! Chill All. Si, ataquemos Ahora mismo ¡Ajame! Y los eliminamos Explosión Masiva Al ángel No le afecta la magia Como ven Y por cierto, ese Persona que usó a Lana Se parece un poco a Majin Bu Bueno, va a hacer SP perdidos Pero bueno Al menos Vamos a intentar con Parabite Y no No le afecta Al parecer como que Los ataques de los otros personajes No No son físicos Por ende no pueden dañar al enemigo Y toca defender Nada más ¿Qué más se puede hacer? Y vamos a ponerle una dulce trampa Bueno, no sé si es físico o no Los de Alana No son físicos Sino elementales Se cayó un computador encima del ángel Dulce trampa Afecta a un enemigo Al azar Y hace caer objetos random Como ese computador que acaban de ver Y ahora Y por cierto, pasamos por detrás del ascensor Y bajamos Nos pone que Guido estará en el quinto piso Bueno, pues Lo verán pronto Y vamos a curarnos Y como ven Mario tiene Un persona que cura A todos Al mismo tiempo Y vamos a cambiar Para así aumentar del nivel Al persona Más débil Y luego Una vez que esté al máximo Lo cambio por Un persona Más fuerte Ups No me devolví Ah, no Pensaba que me Estaba devolviendo Pero nada Qué fail Vaya fail No sé por qué Creí que Me estaba devolviendo Pero bueno Cosas mías Me equivoqué Qué raro Ah, claro Como aumentó el nivel Se curó Cuando uno aumenta el nivel Se cura Me estaba olvidando de este Detalle Bueno nos enfrentamos a esto no sé qué son esas cosas y lo eliminamos de una y ganamos y por cierto a bien mencionar que al caminar nos vamos jugando los sp poco a poco olvide mencionar ese pequeño y minúsculo detallito y ahora vamos por acá y vamos a subir por las escaleras espirales y se aproxima una batalla rando como no y que había un spam de me de enemigos y ahora ya estamos cerca y estamos cerca de la oficina de guido pero antes vamos bueno primero vamos a acercarnos acá ¿alguien está hablando de adentro? lo siento jefe ella se escabulló rayos patético time tini oh bien déjala está herida y no puede ir tan lejos hagamos el sistema deba que el deba que el sistema deba funcione rápido sí señor están aquí están aquí dentro allí dentro Jonathan ¿estás listo? casi pero no pero no vamos a curarnos lo primero que todo y a modificar a algunas personas ya lo tenemos listo todo listo todo listo todo listo todo listo 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 ya está ya está sí ya estamos listos para enfrentarnos al jefe y tenemos los objetos necesarios para restaurar pp y todo eso sp en todo caso y listo y unas y unos objetos que reviven y listo entramos ¿qué es? ¿quién? niños ¿otra vez? ¿qué están haciendo aquí? tini es el es la mano derecha de Guido él está a cargo de toda actividad ilegal en sebeck otro error esos chicos y uno más y otro más han venido desde a preescolar guido sardenia es una muy estrella una persona muy extraña es el presidente sb no has cambiado un poco guido usando a los demás para su trabajo sucio no estás cruzando la línea de la autoridad estos eventos es el presidente powell está enterado de ello saludos para el heredero de la familia 30 del grupo trinity en cuanto al viejo powell no sabe nada no sabe una cosa pero que mal una persona de tu estatus no debería involucrarse en cosas que no saben